Ya lo saben en Onda Cero, en más de una agricultura cada semana hablando de COPER. Y hoy con José Javier Padilla, que es técnico de COPER, para analizar, bueno, pues, los datos, bueno, más que los datos, la situación del control biológico en tomate en este inicio de campaña. José Javier, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Es cierto que el control biológico, José Javier, en tomate sigue cayendo año tras año? Pues desgraciadamente las campañas pasadas sí que eran así, de ahí los grandes problemas de tuta. Pero, pues, este año se ha revertido la situación y se ha aumentado la superficie con control biológico en, pues, aproximadamente unas 1.000 hectáreas más que la campaña pasada. Y hemos pasado de 4.200 hectáreas a 5.300 hectáreas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el control biológico, pues, se utiliza en más del 61% de las fincas, en torno a la superficie, en un 61% de las fincas. Y, pues, ya aprovecho esta pregunta también, pues, para confirmar, pues, que el control biológico sigue creciendo en pimiento, cultivo en el que ya roza el 100%, y junto con el tomate, pues, el pepino es la gran sorpresa de la campaña, porque ya también roza el 60% de la superficie con control biológico. Bueno, ¿por qué se ha recuperado esa confianza? ¿Qué es lo que ha hecho que no siga cayendo este año, por ejemplo, esta campaña? Pues, la campaña pasada, pues, hubo muchos problemas con tutas, pues, porque los químicos en realidad más utilizados, pues, han generado resistencia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la plaga, al final, pues, se ha hecho fuerte frente a las materias activas de estos productos, perdiendo, pues, perdiendo su efecto. Efecto. Y, pues, los agricultores en realidad, pues, estas campañas pasadas, pues, no sabían qué hacer para frenar a la tuta, pues, teniendo que arrancar algunos los cultivos o terminarlos, pues, bastante dañados con frutos no comerciales. Y solo los cultivos que en realidad tenían nesis son los que han conseguido resistir a la tuta, encontrando, pues, un equilibrio entre la población de tuta y la de nesis, para que no consiguiera daño al tomate. Y nesis en semillero, ya, utilizándolo en semillero, que es como que hay que utilizarlo, ¿no?, principalmente. Sí, sí, claro, está claro que es la primera herramienta biológica. La instalación de nesis en realidad está siendo, pues, espectacular este año. La gente se ha concienciado que lo mejor es soltarlo en semillero. Y las condiciones climáticas, pues, están favoreciendo a su instalación. Y, bueno, pues, si no hay más remedio que tenerlo que soltar en campo, pues, yo recomendaría, pues, soltarlo lo antes posible en campo, ya que si tardaba mucho, pues, el tiempo al final es difícil que se instale, si nos metemos en fechas ya muy para otoño. Oye, ¿hay algún producto realmente que sea, algún producto químico, que sea eficaz contra la plaga de la tuta, José Javier? Pues, realmente no. Pensemos que, pues, es muy difícil llegar a la larva de tuta, ya que esta se encuentra, pues, dentro de la hoja. Es difícil, no, realmente no, no hay ningún producto. Ya hemos comentado, ¿no?, que lo más eficaz, evidentemente, la herramienta biológica más eficaz contra la tuta es el Nessi. Desde Copper, ¿qué balance hacéis en este momento, ¿no?, sobre esta instalación y la eficacia del Nessi en las fincas de tomate? Sí, pues, como te comentaba, ahora mismo, pues, el Nessi está instalando espectacularmente la eficacia, pues, máxima. Ya te digo, por las condiciones también, el que se ha concienciado el agricultor de que debe de hacerlo desde el semillero para tener ya su planta con el Nessi instalado en campo para cualquier posible entrada de plaga, tenerlo ya instalado y que pueda realizar su labor. Ante toda esta situación, José Javier, ¿hay medidas, otras medidas, no?, que se pueden complementar a la suelta de los enemigos naturales? Por ejemplo, las trampas adhesivas, que se habla mucho. Pues, mire, sí, la utilización de trampas a Oribex, pues, es una técnica complementaria para el control de plagas y de gran importancia en control biológico, porque, además de cumplir una función de monitoreo, pues, pueden capturar masivamente adultos de diferentes plagas y, sobre todo, pues, a lo mejor cuando tenemos una entrada masiva de plagas, pues, bien sea por algún viento predominante o incluso por arranques de cultivo vecino. Y con las placas Oribex, ¿qué diferencia hay con otras placas del mercado? ¿Por qué la de Oribex tiene tanta, la de Copper y Oribex, tiene tanta eficacia tan buena? Pues, las trampas Oribex, pues, poseen algunas características, como, por ejemplo, pues, son un color con una longitud de onda adecuada para atraer a las plagas y el pegamento más fuerte del mercado para poder retener a los adultos de plagas. Además, una durabilidad tanto del soporte como del pegamento para que su eficacia, pues, se prolongue mucho en el tiempo. Y, pues, me gustaría recordar que Oribex está disponible en tres colores. Amarillo para la mosca blanca, azul para drips y negro para tuta. Anda. Pues, ya lo saben ustedes, ¿eh? Copper, Oribex, el Nessi, el control periódico que este año no retrocede, sino que aumenta un poquito el número de hectáreas en la provincia de Almería. Todo con el trabajo y el asesoramiento técnico, como contamos aquí cada semana, de Copper. José Javier Padilla, técnico de Copper. Gracias, como siempre, un placer y que vaya la campaña muy bien. Gracias a vosotros. Un saludo.